buenas chavales pues ya estamos por aquí y que nos trae hoy preis pues hoy os voy a enseñar a hacer un cargador de chum vale con entidades incluidas sí señor vamos a averiguar vamos a hacer como llevando lo que lo que es chum cargados a otro lugar vale y poder cargar entidades vale que de eso se trata el tema bueno en esta zona he marcado mis espacios vale lo que es la zona azul vale son los espacios y la zona verde los leyes y ya los leyes y chan vale ocho un vagos vale en este vídeo no voy a explicar lo que son cada cosa vale voy a dejar voy a dejar una etiqueta en este vídeo vale que os enlazará un vídeo que hice donde podéis encontrar los espacios fácilmente vale recordar que para ver las etiquetas tenéis que tener las anotaciones activadas vale y es solo en la versión de pc de youtube vale en la versión de móvil no sirve también dejaré el link en la descripción a mi vídeo para encontrar los espacios vale allí explico un poquito lo que son los espacios los leyes y chan y todo el tema vale aquí simplemente vamos a cargar pero bueno a grosso modo os digo que la zona azul puede crear entidades vale y la zona verde no puede crear entidades vale ok pues entonces vamos por aquí y vamos a empezar a hacer la prueba ok hemos dicho estos chun siempre están cargados al ser los espacios los leyes y chan que son estos verdes estarán cargados pero sólo funcionará la restos y no procede no procesará entidades vale pues vamos a hacer la primera prueba y os voy a enseñar vale mira estas cositas me la he dejado aquí vale para hacer un test rápido vale bueno aquí me voy a hacer un pequeño reloj vale voy a hacer un reloj bastante simple vale por aquí por aquí vale por ejemplo por aquí y por aquí dame restos vale esto es un reloj simple vale esto lo que hará es he puesto los comparadores al revés perfecto aquí y esto así vale esto cada cierto tiempo pues encenderá nuestra nuestra antocha de restos vale ok perfecto pues vamos a poner encima un command block vale y este command block cuando reciba energía va a decir algo va a decir por ejemplo restos 6 rest restones y ahora vemos que cada vez que recibe energía ahí en el chat lo vamos a ver dirá restos vale ahí lo vemos arroba restos vale vale perfecto pues vamos a hacer la primera prueba vamos a ver las coordenadas las que estamos vale estamos en las 163 menos 181 y nos vamos a tepear vale nos vamos a tepear por ejemplo la 10 a la 10.000 venga la 10.000 altura 60 y 10.000 por aquí vale ok nos hemos alejado 10.000 bloques vale pues ahora en el chat como vemos ya no escribe nada no escribe nada porque no le está porque no está cargado lo que es aquel chum vale se nota no que no que no está cargado ni ni nada no o sea no pone nada en el chat básicamente vale pues nada vamos a volver y vamos a cargar esa esos chum de allí vale venga pues vamos por aquí como se cargan los chum break pues es muy sencillito vale no tiene absolutamente nada no tiene absolutamente nada hemos dicho que esta zona azul vale son los spawn chum bueno os lo enseño por aquí si le damos frg ya sabéis que vemos los chum y cada cuadrado representa un chum vale me lo he currado y lo he puesto así vale ok pues la zona azul sabemos que está cargada siempre vale la zona verde también pero solo restos vale pero está cargada que es lo que nos interesa vale pues ahora cogemos una tolva esta es la forma de cargarlo vale ya veréis que es súper sencillita simplemente tenemos que poner una tolva vale al final de o sea en el borde donde del último chum que esté cargado vale el último una tolva mirando hacia este y aquí le metemos un ítem vale uno de lana por ejemplo podemos poner el ítem que queramos y automáticamente este chum ya estará cargado así de simple vale que queremos cargar este de aquí pues hacemos lo mismo ponemos una tolva aquí en el borde y un ítem aquí porque se carga este chum porque el juego al tener la tolva mirando en esta dirección necesita comprobar qué es lo que hay en este chum para la tolva para ver si suelta el ítem si no lo suelta y eso hace que este chum se cargue vale así que perfecto este chum lo tenemos cargado repetimos vale esto es repetir repetir y repetir vale este ya lo tenemos cargado y ahora cargamos este vale que es donde tenemos el mecanismo vale y le ponemos un ítem importante si no le ponemos el ítem no carga pues ahora mismo así de simple vale este chum que es donde es donde tenemos el circuito ya está cargado vale vamos a hacer de nuevo el el tp a 10.000 y ahora en el chat a diferencia de antes vais a ver que sí que que sí aparece la palabra restón lo veis ahí no restón harán un ratito restón y ahí y seguirá lo veis no se ve claramente he puesto este timing para que se vea que dé tiempo el chat de que de que se vaya se ve perfectamente no sí creo que se ve muy bien ok pues así está cargado el lo que es el el chum vale entonces vamos a volver vamos a morir y a volver vale pero con esto hay un pequeño problema vale os lo voy a os lo voy a explicar paso a paso vale venga bueno aquí se nos carga lo que es la restón eso ya lo hemos comprobado vale se comprueba lo hemos comprobado que funciona así si ponemos las solvas como hemos dicho funciona vale cuál es el problema pues el problema es el siguiente mira vamos a coger un soltador vale creo que esta es una de las mejores maneras de probarlo vale y nos vamos a hacer un portal al nether al nether no perdón al nether vale bueno al nether también serviría realmente pero bueno no lo vamos a hacer al nether venga voy a coger ojos de nether por aquí vale perfecto por aquí por aquí y venga vamos a poner los que falta aquí ya tenemos nuestro portal ok pues ahora vamos a coger y vamos a llenar de algún ítem el venga de bloques de diamante por ejemplo vamos a llenar aquí el soltado vale para que en cada pulso pues vaya soltando aquí vaya soltando lo que lo que es y te vale le voy a poner un panel de cristal porque estoy viendo que los ítems se escapa vale y no queremos que se escapen porque queremos hacer bien la prueba bueno por aquí por aquí bueno por aquí y por aquí ahí ok ahí ya no se escapa y todos los ítems entrarán vale ahí lo vamos a beber veis no vale pues me quito me limpio el inventario entro hacia adentro vale y aquí están los ítems que entraron antes pero fijaos que no aparecen ítem porque no aparecen ítem aquí pues porque el chun ahí veis que pone restos no en el chat sigue poniendo restos no de acuerdo y no aparecen ítem bueno pues lo que está pasando es que ese chun vale no está procesando entidades vale al no procesar entidades pues aquí no aparecen y aparte lo que es en el chat desaparecerá lo que o sea de después de un tiempo cuando nos metemos en otra dimensión como el en los chun se descargarán ahí lo vemos mira mira el chat ya no pone restos eso significa que el chun se ha descargado vale se ha descargado y se han sacado ya no hay nada más vale entonces vamos a volver voy a morir de nuevo porque no está procesando chun o sea porque no está procesando entidades este chan vale aquí lo volvemos a ver aquí lo volvemos a ver que sí vale que volvemos a tener los de redstone y todo y todo la pesca vale ok pues mira porque no está procesando entidades este chun pues porque un chun para que procese entidades no podemos dejarlo así no podemos dejarlo así vale los chun se pueden cargar no simplemente así en línea recta como este estoy haciendo no si le ponemos aquí si le ponemos aquí una tolva con un ítem el ítem da exactamente igual este también se queda cargado vale si lo ponemos por aquí pues este exactamente igual se queda cargado vale ahora mismo tenemos este y ese cargados vale pero volvemos a la pregunta por qué no se están procesando entidades la red son se procesa y las entidades no pues bueno tenemos la respuesta aquí vale tenemos la respuesta aquí ese chun se está comportando como un lazy chan carga red son pero no carga entidades vale carga red son pero no carga entidades y sin embargo sabemos que los espantos en la parte azul si carga entidades pues si veis si veis la propiedad que tiene los espantos es que tiene un borde de dos chun cargado vale a ver me voy a explicar aquí aunque sea con cuadritos o sea con con esto a ver mira voy a coger este bloque por ejemplo y el de lapiz lazuli este pues mira imaginaos que ese chun es este de aquí vale el cuadrado este representa un chun completo él solo no puede cargar entidades para que pueda cargar entidades necesitamos hacerle un borde de dos chun más por cada lado un borde de dos chun cargados y entonces el del medio si podrá cargar cargar entidades vale y no hace falta que sea un solo un solo chun puede ser cuatro siempre que le no entendéis si esto fueran cuatro chun pues estos cuatro chun estarían cargado siempre que tenga este borde pero claro para cargar cualquier parte del borde no lo tendríamos que traer desde los lazy chan desde aquí nos tendríamos que traer la tolva y ya seguir cargando en aquella dirección vale esta es la parte teórica vale pero claro como esto donde se ve bien de verdad es sobre el terreno pues nada tito preis ha currado aquí una parte vale igualmente la señalado ya os lo digo cada cuadrado representa un chun como veis y lo he llenado de tolva pues como he dicho vale que no tiene absolutamente nada la tolva mirando al chun que quiere cargar y un ítem dentro vale y el ítem da igual cual sea y esto es lo que os comento aquí por ejemplo lo que yo he querido hacer vale es cargar estos cuatro chun que se ven vale los azules del centro quería cargarlo vale pues simplemente desde los spawn chun me traído una línea vale de tolva aquí en los bordes y he cargado todos los chun o sea de aquí cargo este chun de este chun he sacado uno hacia allí ha cargado aquel allí y así en cada chun hasta cargar todos vale de esta forma y entonces aquí nos vamos a poner a ver si tengo ítem aquí me he hecho otro portal para que veáis la diferencia de que aquí sí que carga chun vale es que no tiene realmente súper sencillo es súper sencillo mira a ver esto viene así le voy a poner un reloj exactamente igual vale solo que aquí en vez de que diga aquí no va a decir resto aquí dirá entidad vale entidad perfecto pues venga una entorchita de redstone tengo aquí y un poquito de rezo aquí vale esto he hecho exactamente lo mismo vale será un reloj que cada cierto tiempo pues tirará un ítem ahí al portal vale perfecto y dirá entidad ahí lo vemos vale redstone y entidad vale redstone lo dice el de allí entidad el de aquí y ahora nos vamos aquí al nether o sea allen limpio esto y si vemos aquí pues ahí lo vemos vale creo que se ve que se ve bastante claro cada vez que sale pues si está procesando entidades lo veis no y en el chat pues pone entidad redstone entidad redstone entidad redstone porque eso significa que los chun están cargados qué pasa cuando el chun está procesando entidades pues que los spam chun no se descarga o sea ese chun no se descarga con que antes hemos entrado hemos esperado no sé si han sido 30 a 40 segundos y los chun se han descargado pero ahora mismo como estamos procesando entidades que están entrando por el portal el tiempo se resetea cada vez que entra una entidad al portal el tiempo vuelva a resetearse entonces qué pasa pues que nunca se descarga vale y nada más creo que ha quedado bastante clarinete el concepto es bastante básico realmente no parece que tiene mucha historia pero si os fijáis el tema de las solvas es súper sencillo y el tema y el tema de cargar los chun pues pues también realmente así que nada vamos a darle un repasito así rápidamente pre y quiero cargar un chun pues nada estos son tus spam chun tu ley si chan vale y el repasito rápido tolva mirando al chun que quiere cargar vale con un ítem dentro este está cargado quiero cargar este pues exactamente lo mismo y así lo vamos haciendo todos veis que todos tienen tolva no y aquí pues pues nada y aquí pues el marco de 2 un cargado es lo que hace que aquí haya que aquí que en estos chan se se procese se procesan entidades y nada más que esto no tiene porque se de 4 chan puede ser de 1 puede ser de 6 de 9 de los que queráis da igual lo importante es dejarle un marco vale de chan cargado vale y por lo demás pues pues ya está y si nos te pegamos a 10.000 pues igualmente seguirá cargado si veis el chat sigue sigue ahí entidad red son entidad red son y así infinitamente porque esos chun están con constantemente cargados eso sí os aviso es si vais a usar esto en vuestro survival tener tener mucho cuidado tener mucho cuidado porque esto produce produce la usarlo con moderación vale que se dice vale así que nada yo creo creo que ha quedado claro el concepto es bastante sencillito os recuerdo os dejo en la descripción os dejo el link vale por si a mi vídeo para encontrarlo los spam tune fácilmente vale solo solo necesitáis una brújula para encontrarlo con ese vídeo y poquito más yo creo que ya está todo explicado vale así que nada chavales os pido no sólo pedirlo vale pero en este vídeo lo voy a pedir os pido que si os ha gustado el vídeo vale y os ha resultado útil por favor le deis al like y lo compartáis porque me he fijado y la verdad es que en español no hay muchos vídeos de este tipo vale en estas cosas siempre la comunidad inglesa de habla inglesa siempre no saca ventaja y la os ha servido os ha sido útil pues compartirlo darle al like y todas esas cositas vale y ya está no me enrollo más chavales espero que os haya gustado y nada nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 chao